Ahora me dices que me extrañas, pero yo no siento lo mismo Alguien más me robó el corazón, y es una mujer llena de ilusión Es una mujer muy hermosa, de dulce sonrisa y tierna mirada Ahora es el amor de mi vida, y de mí está muy enamorada Perdóname, si te hago llorar, perdóname, si te causo dolor Pero así como tú lloras, así lloré yo, y me dolió el corazón Me acuerdo muy bien en tu adiós, hoy vivo loco Y enamorado de esa hermosa mujer La amo como nunca había amado Es una mujer muy hermosa, de dulce sonrisa y tierna mirada Ahora es el amor de mi vida, y de mí está muy enamorada Perdóname, si te hago llorar, perdóname, si te causo dolor Pero así como tú lloras, así lloré yo, y me dolió el corazón Me acuerdo muy bien en tu adiós, hoy vivo loco Y enamorado de esa hermosa mujer La amo como nunca había amado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.